Este año, la segunda oportunidad, el 23 de agosto, se va a llevar a cabo en el auditorio de la Facultad de Agronomía, en la Ciudad Universitaria de la Ciudad de Córdoba, un auditorio hermoso. El segundo encuentro, el segundo foro con temas muy importantes que atraviesan horizontalmente a toda la profesión. Esto es, el impacto y las oportunidades que tiene la inteligencia artificial sobre el periodismo, sobre los comunicadores institucionales, las grandes redacciones de todo el país, que están realmente con un problema hoy con el tema de la inteligencia artificial. Segundo, el año electoral, vamos a ver la comunicación agropecuaria en clave política. Esto es, ¿cómo le hablaron o cómo le hablan los partidos políticos al sector agro, al campo? ¿Bajo qué prejuicios, bajo preconceptos? ¿Cuáles son los ejes de lineamientos que le bajan para poder comunicarse con el sector agropecuario? Y vamos a ver qué tan efectivos han sido, digamos. Otro tema importante, y esto creo que es clave, son las oportunidades laborales que genera la cadena agroindustrial para la comunicación. Sabemos que hay un montón de empresas, organizaciones y medios de comunicación que no consiguen profesionales formados en el agro, en el campo, que puedan distinguir lo que sucede, cómo sucede, los tiempos, las estacionalidades. Bueno, hay un enorme potencial que tiene el sector, pero los estudiantes de comunicación, algunos profesionales de la agronomía, por ejemplo, también, no tienen el foco puesto en el sector agroindustrial. Entonces, hay muchos estudiantes de comunicación, muchos periodistas, muchos comunicadores institucionales que no tienen puesto el foco en el sector agropecuario. Por allí se inclinan por otras disciplinas como el periodismo político, deportivo, cultural, espectáculo, judicial, y no ven al campo como una oportunidad de laboral. Queremos mostrarle todo ese potencial porque la verdad que hay un enorme potencial para trabajar y capturar valor de ese sector. Otro eje temático es el periodismo de calidad. Ahí sí ya nos vamos a centrar específicamente en el trabajo del periodismo y nos vamos a plantear con profesionales de España, de Buenos Aires, de Córdoba, de Colombia, qué están haciendo las redacciones y los principales medios para apuntar hacia un periodismo de calidad. Sabemos que hoy cada día es más frecuente, por ejemplo, el trabajo de los periodistas en su casa, haciendo home office, lo que se le llama el periodismo en pijamas. ¿Qué pasa con el chequeo de las fuentes? ¿Qué pasa con publicar notas que no tienen la validación suficiente de los editores, de las redacciones? Bueno, hay un problema grande, no solo en Argentina, sino en el mundo, con todo esto, sobre todo en este tiempo post-pandemia, digamos. Bueno, vamos a tener profesionales también de altísimo nivel de España, por ejemplo, que nos van a estar contando qué hacen en Europa sobre estos temas.